¡Aquí somos! ¡Ni nada! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ok, vamos entonces con... A ver cómo es la música. Tóquenos un poquitito y yo aquí los voy deteniendo. ¿Cómo se llama el primer tema? ¿Qué significa? ¡Ah, lindo! ¡Ya, ok! ¡Vamos! ¡Música! ¡Solta! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabe cuál es el atendido de los automovilistas? Daniela predomina sobre esta zona con celos lentes de extremas de 3 y 15 grados para nuestros amigos penitistas. En Trencol y Puerto Montt, las nubos darán paso al sol a rato, sin ningún gol, esperan un despertar con cuidado. En Castro y Sexten se mantendrán con celos lentes. Más al sur, la nubosidad no viene sola. ... ... ... ... ... ... ... ... ... En el Tampagasta sigue el contexto limpio, literal del centro, la barrera de Icliza, despejado poco a poco, suben los termómetros matinales en Santiago, a 4 grados llegaran el mar, que desde el río Oriol Sur continúa cubierto, el jueves caía en Huasco sobre el Tampagasta. Se cuenta que los miedos de la Valle son muchas de esas que tienen un grito alto en el norte de nuestro país, que parece muy sensible, si me quieren tener un sistema de protección, que es el 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 sistema de protección. Creo que para Bispoam estaba echando un grito del partido, por lo menos el agregado del centro, ahora tengo un vacuto de protección, que es el sistema de protección, así hacemos punto dearsa una cita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.